Muchísimas cosas que me unen a esta tierra, a su gente. El hecho de poder proporcionar trabajo en un área probablemente de las más brillas del mundo, pues creo que es hermoso, es bonito, por lo tanto que cuenten conmigo. Aquí estoy para poner mi pequeño granito de arena, y encantado de que se produzca una nueva inauguración de un hotel más grande como Iberostar, magnífico, que yo creo que representa muy bien también a mi país. Y nada más, como don Miguel ha dicho anteriormente, estamos a disposición para que hagan ustedes las preguntas pertinentes y muchas gracias.